Mi niña se fue a la mar, ha contado las hichinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Mi niña se fue a la mar, ha contado las hichinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. ¿Quién mira dentro la torre encaezada de Sevilla? ¡Ay! Sin como voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. Mi niña se fue a la mar, ha contado las hichinas, pero se encontró de Sevilla. ¡Ay! Sin como voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. ¡Ay! 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 ¡Ay!